Ahora nos trasladamos a suelo correntino porque se acerca, o al menos eso es lo que se promete, el comienzo de ejecución de esta obra tan esperada por chaqueños y correntinos, que es la realización del segundo puente Chaco-Corrientes. Sin embargo, aseguran, se necesita la realización de obras complementarias para que esto pueda finalmente ser una realidad. Una modificación, no es el caso, eso no ocurriría. Lo que sí entiendo, y en eso hemos estado hablando y reuniéndonos con el Ministro de la Provincia, con Pollich, Ministro de Obras Públicas, y con parte de su equipo, respecto a la inquietud que ellos tienen de reforzar con nuevas obras el día de mañana, cuando estas obras se estén ejecutando o se estén a punto de ejecutar, avanzar con la búsqueda de financiamiento y la aprobación de proyectos nuevos que tienen que ver con mejorar la infraestructura de la Ruta 5 en el tramo que ha afectado por esta gran obra que es el segundo puente, teniendo en cuenta que la circunvalación llega a esa Ruta Provincial y, por supuesto, la Ruta Provincial 9 que conecta hasta la Ruta 12. Teniendo en cuenta esto, que es lógico la inquietud, ¿por qué? Porque esos tramos de Ruta Provinciales recibirían el día de mañana un canal nuevo de vehículos en sus dimensiones también. Entonces, seguramente empezaremos entre ambas reparticiones para ir en busca de ese proyecto y confeccionar el mismo y después buscar el financiamiento. En este sentido, ¿se plantea una modificación o se plantea algún tipo de trámite especial para lograr esto o cuál es lo que se debe seguir? No, seguramente vamos a tener que ir avanzando en confeccionar un convenio interministrativo, tanto con la provincia, porque teniendo en cuenta que son obras que al día de mañana se tendrían que ejecutar sobre rutas provinciales, con fondos nacionales. Así que, es un trámite que sí o sí lo tendremos que llevar adelante. Pero bueno, primero debemos sortear esta etapa, ya que ya nuestros equipos del área de tierra ya están trabajando con algunos técnicos del municipio de Capital. Empezamos con la gente del Ministerio y tenemos que también juntarnos a hablar con la gente del municipio de Riachuelo, ya que venimos con la traza de la circunvalación aprobada y debemos ir en busca de las tratativas, conversaciones para tasar los terrenos que seguramente las propiedades que van a ser expropiadas.